Hola, Maritza, ¿cómo estás? Hola, Flor Rivas, ¿cómo estás? Dormida. Con un ojo cerrado y el otro abierto. Hola, Clemencia, ¿cómo estás? Hola, ¿bien? ¿Y usted? Bien, excelente. Bonita blusa. Me gusta ese estilo de blusa. Bonita estilo de blusa. Gracias. ¿Y Abigail, cómo estás? Aquí cenando. ¿Cómo estás cenando? Ok, hay que cenar entonces. Y está cenando. Ok, ayer nos quedamos en la... Tirando la... Plataforma. La plataforma. Vamos a hacer eso para que no se nos vaya a terminar, va a pasar el tiempo. Ok, para que podamos terminar esto de la plataforma. La voy a compartir con ustedes para que la puedan ver. Segundo. Ok, un segundo. Acá está. Ok. Tenemos la... No está lloviendo ahí donde están ustedes. ¿Qué está lloviendo? Sí, está lloviendo. Ok. Entonces... Por si se me corta la señal, ya sabe el por qué. Ya sabemos, Susi. Ok, entonces tenemos aquí... Entonces, tratemos de terminar esto lo más pronto posible. Estábamos viendo de la... Los time, ¿verdad? Los time clocks. Y dijimos que... El time clock aquí... El primero tenía dos tiempos. Por eso es que no podíamos hacerlo ayer. Tiene dos tiempos. El primero dice... Ten to seven. It's ten to seven. Y el otro es... It's a six fifty. Porque cada uno son cinco, ¿verdad? Si usted no va para acá... Entonces dice aquí... Six fifty. Entonces se puede decir... It's ten to seven. O se puede decir... It's six fifty. De las dos formas se puede decir. Entonces son dos... Dos respuestas que tenemos que seleccionar ahí. Ten to seven y... Six fifty. ¿Estamos bien? Dos respuestas, ¿verdad? Dos respuestas, sí. Correcto. Ten to seven y... Six fifty. Ok, la número dos. Number two. Tenemos aquí... Eight forty five... Y quarter to nine. Dos respuestas también. Tenemos que decir... Eight forty five... O quarter to nine. A mí también. Aquí. Entonces tenemos... What time is it? Entonces decimos... It's eight forty five... It's quarter to nine. Entonces tenemos las dos... Dos respuestas ahí. Uno. Nine. Y la otra... Tenemos aquí... Eleven of five... O tenemos... Five past eleven. Cinco minutos pasadas las once. Tenemos esas dos. Y les vi aquí... La... La... La de ahora está señalando la eleven. Y la otra, el five. Entonces podemos decir... Five past eleven. ¿Sí? ¿Sí? Parece la pantalla... O no sé si a mí no... La pueden ver la pantalla todos. Sí. Ok. Marisa, no le está cargando. Hola, Darlene. Hola. Ok. Entonces... Estamos viendo... Resolviendo lo que no pudimos resolver ayer. Entonces... What time is it? En este caso es once y cinco. O son cinco minutos pasadas las once. En inglés sería... It's five past eleven. O es eleven o five. En inglés el o five se usa bien frecuentemente. O five. Ahora vamos a ver este que dice... Tres quince. O fifteen after three. Estas serían dos respuestas. Tenemos aquí... It's three fifteen. Porque son las tres quince. O it's quarter past three. O es un cuarto... Pasadas las tres. Quarter. Quarter se dice un cuarto. Quarter. Aquí vamos a ver la otra. What time is it? Aquí... Tenemos las cuatro y media. ¿Sí? Entonces sería... O... Media hora pasada las cuatro. Seríamos... Media hora se dice... Half. Half. Past four. Así se dice media hora. Half. Past four. O... Forty... 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 Las cuatro... Y treinta. ¿Están bien? ¿Ya las tenemos todas? ¿Qué? Ok. Very good. Ok. Vamos a ir al otro. Que era el... Knowledge check. Que es el... Notice the intonation of yes and no questions. ¿Se acuerdan que intonation es de la forma como usted sube el tono o baja el tono? En el caso de... What is your name? My name is... Es la forma como usted sube el tono o baja la intonación. De eso le están preguntando. Entonces vamos a oír un audio y usted va a decir aquí... Falling es que baja la intonación o rising. Rising es subir la intonación. Falling es bajar y rising es subir. ¿Sí? Entonces vamos a ver... ¿Cómo dice ella? Si dice... Si cuando ella habla sube la intonación o baja la intonación. ¿Qué es intonación? Dijimos. Intonación es el sonido que le damos a las palabras al final de cada palabra. Por ejemplo, si yo digo... My name is Antonio. Y es... Ese Antonio... Yo le di... Yo le di la intonación para arriba. Y es... Pero si yo digo... My name is Antonio. ¿Sí? Le di la intonación para abajo. Falling. No rising. Falling es cayendo. Rising es subiendo. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar el sonido de ella. One. Are you wearing a coat? Two. ok dice are you wearing a coat como dice sube o baja are you wearing a coat sube sube entonces es rising rising ahora what are you doing now vamos a ver como dice ella what are you doing now what are you doing now ok dice what are you doing now what are you doing now sube o baja what are you doing now what are you doing now yeah falling 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 es bajando falling vamos a ver la otra falling what are you doing now three what time is it ok dice what time is it rising or falling what time is it rising entonces dice what time is it what time what time is it falling falling yes falling what time is it falling very good fall Ahora vamos a ver It is midnight Vamos a ver lo que dice de It is midnight Is it midnight? Ok Is it midnight? Is it midnight? Está falling o rising? Is it midnight? Right Is it midnight? Oh, is it midnight? Falling Falling It is falling Rising is when Yes Rising is when you say Yes Now vamos a ver What color What color is His t-shirt? Five What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? ¿Cómo escuchó? Is it midnight? ¿Cómo escuchó? ¿Qué color is his t-shirt? Falling or rising? Rising 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 What color is his t-shirt? ¿Qué color is his t-shirt? ¿Qué color is his t-shirt? What color is his t-shirt? ¿Te-shirt? Falling 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 Vamos a escuchar la last one Sí, are you from Thailand? Sí, are you from Thailand? OK. Sí, are you from Thailand? Sí, sí. OK, vamos a escuchar otra vez. ¿Are you from Thailand? OK, now is falling or rising? ¿Are you from Thailand? Rising, rising. Rising. Are you from Thailand? Are you from Thailand? Rising. Rising, OK. Vamos a ver si las tenemos todas right. Oh my goodness, tenemos una mala, vamos a ver. It is midnight. I'm sorry. It's Friday. Yeah, it is midnight. I'm sorry. Alright. We are from Thailand. We are from Thailand. It's right. It's right. It's right. 4 Is it midnight? Ok. Is it midnight? Is it midnight? Rising. Is it midnight? Rising. Very good. Is it midnight? Dos entes. Rising. Very good. Vamos a ver. There we go. Yes. Ok. Entonces tenemos estos. Estamos todas bien. Rising. Falling. Falling. Rising. Falling. Falling. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok. Very good. Ok. Ahora vamos a ver la WS question. WS question is what, where and how. Yes. Answer the question about the picture. Vamos a contestar las preguntas basado en las fotografías. Answer the questions about the pictures. ¿Qué picture vemos aquí? ¿Qué está haciendo ella? Está sleeping. Yes. Sleeping. ¿Qué hora es en Los Ángeles, Maritza Yesenia? 4 a.m. Very good. Flo Rivas. ¿Qué hora es en México City? 6 a.m. No, no, no. Esperen. ¿Qué hora es en México? 6 a.m. 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 Estefany, what time is it in New York City? 7 a.m. 7 a.m. 7 a.m. 7 a.m., yes. A.m. Very good. Excelente. Darlene, what time is it in Brasilia? Ahí salí miramos. In Brasilia. No, no se mira porque aparece el icono negrito ahí del más y el menos. Mmm. Las 9 a.m. Ok. Oye. Brasilia, yes. Brasilia está al otro lado. Pensé que era el de en medio. No. Ya. 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. A.m. 9 a.m. Yes. Ahora vamos a ver, what time is it in Moscow, Natalia? 3 a.m. 3 a.m. 3 p.m. 3 p.m. 3 p.m. 3 p.m. Irma, ¿cómo estás? Irma, ¿cómo estás? Irma, ¿dónde está? Irma, ¿dónde está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, ok. Sí, estamos resolviendo los ejercicios que dejamos en resolver ayer. ¿Qué? Ah, qué bien. Sí, yo ahorita me acabo de conectar. Bueno, bienvenida. Gracias. Venida, Gloria. Ok. Supieras que hasta la rodilla ando mojada, porque ya no había buses. Ok, vamos a contestar. A las 4 y media salió Gloria. Vamos a contestar. Entonces, vamos a answer the questions about the picture. Ok, answer the questions about the picture. Eso quiere decir, contesten las preguntas sobre las imágenes. Ya, vamos a contestar las preguntas sobre las imágenes. Por ejemplo, Who, who's sleeping now? Who's sleeping now? Estos son los nombres de las personas. La primera se llama Victoria. La segunda, ¿cómo se llama? Victoria. ¿Cómo se llama? La segunda picture. Marcos. Marcos. Y la tercera. Marcos. La tercera picture. Tu and Tom. Tu and Tom. La cuarta. Tu and Tom. Tu and Tom, yes. Tu and Tom. Celia. Celia. Esa sería Celia. Celia. La quinta. La cuinta. James. Y Andy. Y la quinta. Y Andy. 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 entonces aquí va a preguntar a uno de ellos entonces aquí pregunta ¿quién está durmiendo ahorita? ¿quién está durmiendo ahorita? Victoria Victoria entonces la respuesta aquí es Victoria is sleeping now yo ahora aquí dice ¿qué lleva Marcos puesto? vamos a ver ¿qué lleva Marcos puesto? ¿qué tiene Marcos puesto? las pijamas sí, pijamas sí las pijamas la pijama sí ¿cuál le podemos? ¿quién está wearing pijamas? ¿quién está wearing pijamas? o ¿quién está wearing pijamas? ¿cuál seleccionamos? ¿cuál? 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 ¿cuál es pijamas? ¿cuál es pijamas? ¿cuál es pijamas? he's wearing pajamas very good ahora who's having breakfast who's having breakfast Sue and Tom está comiendo Sue and Tom Sue and Tom muy bien entonces who's having breakfast aquí le ponemos Sue and Tom Sue and Tom are having breakfast breakfast having Sue and Tom are having breakfast entonces como decimos Sue and Tom are having breakfast Sue and Tom are having breakfast digalo Sue and Tom are having breakfast are having breakfast are having breakfast repitamos Flor Rivas Sue and Tom are having breakfast Sue and Tom are having breakfast Sue and Tom pero no veo no veo nada no veo ok no 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 tienen yo los muñecos veo ok no las imógenes no se ven eso es lo que esto es Sue and Tam aquí está Sue and Tam entonces va a decir Sue and Tam are having breakfast que dice aquí Sue and Tam are having breakfast Sue and Tam I'm having breakfast breakfast ahí dice breakfast you are having breakfast breakfast muy bien vamos a decir Marisa léame la número 4 Silvia Warren yes vamos a ver aquí qué es lo que lleva ahí ha puesto Silvia aquí está la de rojo vamos a ver qué es lo que dice que lleva what Silvia Warren ok Natalia cuál de esas tres es she's wearing a suit la primera sí she's wearing a suit a suit very good she's wearing a suit vamos a ver why vamos a leer esta ¿alguien que me puede ayudar a leer esta? Stephanie Stephanie Murgas número 5 léame la pregunta ¿cómo se pronuncia el primero? why why are hands and I'm having lunch yeah James ese sería James leal otra vez why are James and I'm having lunch yes ok entonces Ada Brizuela ¿cuál sería la respuesta? vamos a ver aquí aquí está James James aquí está James ay hijo de la número 2 la número 2 ok James lunch because James 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 have and everything is without no yes I ok Dr. James and Annie having lunch because it's noon esa sería la respuesta ahí a esa le falta el verbo verbo to be sí entonces esa no sería la respuesta la tercera la tercera dijo la tercera entonces ¿cómo se lee la tercera? la tercera porque no no porque es noon bien ese porque es noon ese porque es noon ok ahora vamos a ver Javier Vázquez número seis voy a vamos a ver dónde es que está el trabajando ok aquí dónde está trabajando en la oficina ok en la oficina vamos a ver aquí ¿qué dice? ¿dónde está André trabajando? ¿dónde está trabajando en España? no ¿dónde está trabajando en Moscú? ¿Moscú? ¿por qué dice Moscú? en Moscow ¿por qué dice Moscú? aquí dice Moscú ¿verdad? sí ahí dice Moscú muy bien ok vamos a ver vamos a darle un repaso ¿qué está Marcos usando? Marcos Marcos is wearing a pajama Marcos is wearing a pajama Marcos who's having breakfast Sue and Tom some are having breakfast some are having some are having breakfast yes what's what's Celia wearing what's Celia what what's Celia what wearing 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 Celia wearing yes very good what's Celia is wearing she's wearing a suit Yes, why are James and Annie having lunch? Yes, James and Annie are having lunch because it's noon. It's noon, noon. It's noon. Yes, noon. It's noon. Ok, and the number 6 is Where is Andy working? Where is Andy working? he is working in he is working in he is working in he is working in just a second we are going to submit las sacamos todas buenas todas buenas ya podemos si ya puede entonces es esta he is wearing pajamas he is wearing pajamas Sue and Tom are having breakfast she is wearing a suit and James and Annie are having lunch because it's new la última he is working in mascar 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 yes y lo de la obra lo resolvieron porque como yo no vi lo de que desde un principio la a ver al cine lo de si lo resolvimos ayer lo de ayer si pero como no salían buenas y yo ya lo estuve intentando y lo hice con todas las respuestas que tiene allí y siempre me salen malas ya lo hicimos aquí está no worry te lo voy a enseñar lo puede ver por favor aquí está la primera porque tiene dos respuestas porque son dos horas porque una es la forma como se dice una lo podemos decir diez para la siete o la siete diez para la siete o la seis cincuenta vamos a ver la otra número tres ah por eso no me salían buenas si ajá porque hoy ponía una respuesta esta puede decir son las ocho y cuarenta y cinco o puede decir un cuarto para las nueve como no veinte veinte sí veinte veinte ok ahora esta estas son las once y cinco o puede decir son cinco pasadas las once si ajá it's five past eleven o it's eleven o five o five ya 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 he sido todas sí oh my goodness le salieron bien todas ok y el otro es el cinco punto cuatro el cinco punto siete ya lo hizo sí es que ninguna de esas me ah permítame ya le no veo nada que mañana nos está robando el tiempo ah sí sí esa ya la había resolvido ya la había resuelto ok la semana pasada ok esta otra también esta también esa es la que acabamos de de resolver ¿verdad? sí correcto ¿sí? sí ah sí ah pues sí ya estamos todos ok entonces hoy vamos a a discutir acerca de diferentes actividades ¿qué es una actividad? vamos a hablar acerca de actividades ¿qué son actividades Maritza? no sé cosas que hacemos cosas que hacemos sí 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 esas son cosas que hacemos cualquier cosa que hagamos es una actividad por ejemplo en el trabajo ¿qué es lo que haces en el trabajo? cortar ok esa sería una actividad suya esa sería a una actividad que usted hace en el trabajo ¿y usted Natalia? Natalia Castro no puede ser puede ser ok sewing sewing es una actividad que usted hace en el trabajo very good ¿y usted Clemencia Sánchez? igual igual ah cuadrar cuadrar ¿y esto qué es? cuadrar cortes los hace cuadros los hace que estén cuadrados no 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 se cuadran los cortes que estén completas las piezas mmm ok contar 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 count ok count de todo un poco ok very good ¿y usted Darlene Ventura? ¿qué hace? cortar también ok to cut es buena cortando sin rimando ok very good ¿y usted Irma Méndez? eh pues yo coser a veces respilar las piezas lo que a veces la mía allí Flor Rivera me pone a hacer a los dos arriba ok a los dos arriba ok very good excelente ¿y usted Stephanie? muy bien coser habla eso excelente y ¿y Osalmo qué hace? ¿o qué hace? ¿o qué hace? ¿qué actividad hace? ¿y Melvin Alonso qué hace? ¿y Melvin Alonso qué hace? ¿y Melvin Alonso? ¿y Melvin Alonso? ¿cómo está? ¿no está Melvin Alonso? ¿y Abigail Vázquez? ¿avi? ¿y se fue la? se fue Abby y Beatriz Guzmán a planchar dice a planchar iron y Lisette Carrillo ya se levantó Maritza bueno ok Lisette Carrillo no está ahí ok entonces vamos a ver acerca de actividades ya actividades que se hacen a ver aquí vamos a ver lo que hacemos con las actividades tenemos esas actividades vemos en el caso de que de play para decir que jugamos tenis nosotros decimos play actividades tenis power activities entonces nosotros decimos que play tenis para decir yo manejo una bicicleta digo ride tenis yes ride a bike yes luego digo run run es correr run nadar sería the bike yes nadar sería swim run run como perro run 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 es run run swing con la m así swing 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 con la m swim como cuando decimos name run 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 hey ok entonces ok cuando caminamos decimos take a walk take a walk cuando bailamos cuando bailamos así decimos dance dance es bailar dance 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 drive 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 Movies 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 Y después cuando vamos a comprar Nosotros decimos Shop 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 Eso es comprar Yes Luego tenemos Read Es leer Read Read Es leer Study 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 Y el último que tenemos es Watch television Watch television Television Watch television Watch television Yes Watch television Watch television es Ver televisión Watch television Watch Watch television Yes ok entonces repitamos repitamos play tennis play tennis play tennis ride a bike ride a bike play tennis ride a bike ride a bike ride a bike ride a bike run swim take a walk take a walk dance dance drive go to the movies go to the movies shop go to the movies stop stop read stop breathe study study watch television watch television very good ok entonces vamos a ver Flor Rivas léame las actividades play 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 tennis play tennis play a bike go to the movies go to the movies ok, muy bien, excelente, excelente, good job Maritza, Yesenia play tenis ride a bike run run take a walk dance try go to the movies read read television study, right? study yes, very good watch television yes, Darlene Ventura play tenis read a bike write swim run walk dance dream go to the movies shop read study watch television very good good job excelente ok, Stephanie Morgus play tenis try a bat run swing take a walk dance drink go to the movies shot read study study watch television very good good job excelente Natalie Castro play tenis ride a bike run ride a bike take a walk dance drive go to the movies go to the movies read study study television very good excelente good job good job very good very good Clemencia we go to the movies we go to the movies we go to the movies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, buen job. Ok, Irma Hernández. Sí, ok, Irma, le voy a ayudar. Play tennis, diga. Play tennis. Ride a bike. Ride a bike. Run. 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 Swim. 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 Take a walk. Dance. 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 dance drive drive go to the movies go to the movies shop shop read study watch television watch television ok alguien que se me ha quedado de no leerla watch television alguien que se ha quedado de que no la leyó todos lo leyeron sí 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 con ayuda pero ahí va no lo importante es que la leamos la leamos eso es importante para que no nos vayamos quedando en la lectura y melvin alonso no está ahí lisset carrillo tampoco entonces ellos no lo leían tal vez lo leen mañana que mañana ya dejamos terminado el capítulo 5 para hacer el bueno sí bueno voy a marchar la ropa ok ok ahí nos quedamos no sé si yo te mal good night good night good night everybody good night 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 good night